Zane anuncia Who para la banda sonora de los cazafantasmas y además algunas colaboraciones que ha estrenado que son apoteósicas. Yo soy Darko y estás en POP News, el canal de las estrellas. Bueno, Zane se añade, se suma a ese maravilloso tracklist de la banda sonora de los cazafantasmas o Ghostbusters en Estados Unidos, que por cierto la película, a pesar de las malas críticas que han tenido los trailers y las bajas expectativas, está gustando muchísimo y está recibiendo muy buenas críticas. La verdad que ha despertado mi interés porque la están poniendo bastante ato en las críticas, pero vamos a ver finalmente cuando vaya a verla, porque siempre que le gusta a la gente las películas, a mí me horrorizan y cuando dicen que es una película muy mala, a mí me encantan. Yo no solo tengo el gusto, pero oye, siempre me pasa lo mismo. Volviendo un poquito al tema de la banda sonora en la cual presenta Zane una nueva canción, Who, os voy a dejar aquí abajo en la descripción la canción para que la escuchéis, pero es que es bestial el tracklist de esta banda sonora de Ghostbusters porque va a estar la canción oficial de lo que es, va a ser la banda sonora, está por Ellie Keane, que es la canción principal de, como digo, los catamatasmas con Good Girls, pero es que está G.E.C., que por cierto está muy de actualidad ahora mismo, junto a Britney Spears con Make Me, bueno, pues G.E.C. tiene una canción en este tracklist, en esta banda sonora. También están Pentatonix y Matt Ronson que también está preparando el próximo trabajo discográfico de Lady Gaga, así que, bueno, pues lo tenemos también aquí en esta banda sonora de Ghostbusters. Pero es que Zane está completamente inquieto porque ha colaborado con Snake Heaps en una canción que se llama Cruel, que es espectacular, a mí me ha encantado. Os voy a dejar también aquí abajo para que la escuchéis. La ha estrenado esta pasado viernes. La verdad que suena muy, 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 muy bien. Pero él sigue la promoción a tope de su primer trabajo discográfico, Mind of Mine, la cual tiene como actual single, Wrong, una canción que como todos sabéis es colaboración con Kelani. Es una canción que a mí me parece muy veraniega, muy sonidos, muy sonido ambiental que trajo un poco Zane. Y a mí me fascina para este verano, sonido de Mind of Mine, a mí me parece para este verano espectacular. Y la prueba es que, bueno, artistas, por ejemplo como Britney, es un poco el sonido que han cogido, ¿no? Este estilo más ambiental y oscuro. En el caso de Britney pues es un poco más alegre, un poco más positivo. Pero muy en esa esencia, ¿no? Me gusta mucho este, para escuchar este verano Mind of Mine. Y muy prontito se va a estrenar el videoclip de Wrong, que es una canción que yo aconsejo a todo el mundo, si no la habéis escuchado, aunque si sois fans de Zane, la habéis escuchado 50.000 veces. Es una de las favoritas, yo lo sé. Ya sabéis que me has informado a todo lo que está surgiendo acerca de lo nuevo de Zane, porque está preparando ya su segundo trabajo discográfico que llegará en 2017 y del cual os mantendré bastante informados. Muy atentos aquí a Pop News en próximas transmisiones. Nos vemos en la próxima. We're sorry. We're sorry. S*** is not in service.